¿Qué te explica? 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 La tarántula es un bicho muy malo, no se mata con piedra ni malo. ¿Qué te explica? ¿Qué te explica? Que es un guise y mete por con los rincones y son malos y no son picazones. ¿Qué te explica? ¿Qué te explica? Ay, madre, no sé qué tengo que hierba, se toma ella, y al principio vi tantarme, herma de la tumbada. ¿Qué te explica? ¿Qué te explica? ¿Será que a mí me aplicará? La tarántula dañina, y estoy todita enferma por su sangre callentina. ¿Qué te explica? 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 No le temo ni el radio ni bala Que le temo otra cosa más mala ¿Qué te picas? ¿Qué te picas? Que me hizo mi padre más guapa cargallo Pero ese distrito le parta un rayo ¿Qué te picas? ¿Qué te picas? Ay, mare, yo estoy malita Me han entrado unos sudores Que me han dejado secas Y todavía me picores ¿Qué te picas? ¿Qué te picas? ¿Será que a mí me ha picado la tarántula dañina? Y por eso me he guiao Más cerca que una salgina Se cojan los pies, manita la araña Que tiene la barbilla pinta una guitarra Y todavía me ha picado la tarántula ¡Ay! ¡Malaya, laraña, también me piso! ¿Qué te picas? 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 Y por eso me he quedado más verga que una sardina Se toma el nombre que matizará que había aquí la barriga Pito una guitarra bailando, se curará ¡Ay! ¡Mamá, te adoran, que a mí me pido! ¿Quién te pica? 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 Gracias por ver el video.